Bienvenidos a Cocinando con Mike Hoy les voy a enseñar a como hacer una deliciosa natilla de arequipe Es muy fácil y muy deliciosa Pero antes de eso quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal Si no saben como aquí les estare mostrando Es hundiendo en el botoncito rojo Y si les gusta este video darle me gusta Y sin dar mas empezaremos con la preparacion de esta deliciosa receta Los ingredientes que utilizaremos hoy son los que ven ahora en pantalla Pueden apuntar el video y anotar Bueno empezaríamos muy fácil Añadiremos los 2 litros de leche en una olla Una olla un poquito grande Porque al añadirla ahorita mas tarde la maicena Se nos va a aumentar el volumen Entonces lo que hacemos es una olla bien grande Le añadiremos los 2 litros Recuerden que esto es para varias personas Con esto saque unos 6 platos de natilla 6 o 5 platos de natilla Entonces ustedes ya van calculando con 2 litros de leche Bueno entonces acá estamos añadiendo los 2 litros de leche Y luego le añadiremos la canela Si no le gusta la canela le pueden añadir esencia de vainilla Si no le gusta la esencia de vainilla le pueden añadir ralladura de limón o de naranja Eso ya depende de la persona Acá le añadimos yo la canela Siempre le añadimos harta canela Y luego de que ya nos haya hervido lo que haremos es añadir el arequipe Es una 400 gramos de arequipe Es un botecito Es muy barato Y si no se sabe que es arequipe Es igualmente También le llaman dulce de leche Le llaman dulce de leche en otras partes Yo le digo arequipe Bueno entonces acá estamos sacando todo esto Para irlo mezclando con la leche Se nos tiene que disolver bien La leche nos va a cambiar un colorcito como marrón Acá lo vamos mezclando poco a poco Que se nos vaya cambiando el color No pueden dejar de mezclar Porque si no se les va a ahumar Si no se quede ahumar Que se los quema y les queda sabiendo a feo Entonces mezclamos, mezclamos Acá en esta receta les va a salir músculos en esos brazos de tanto mezclar Porque acá no se puede parar de mezclar O si no se nos daña la Se nos daña Bueno seguimos mezclando Ya nos va cogiendo ese colorcito marrón Entonces ustedes irán probando la leche Si quieren que sepa más arequipe Pues le van a añadir más arequipe Si no les gusta tanto el sabor de arequipe Pues le van añadiendo un poquito La mitad del bote y así sucesivamente Acá mezclamos hasta que se nos vaya incorporando Las dos mezclas Seguimos mezclando y listo Bueno Ya poco a poco se nos va cogiendo el color Eso tiene que esperar a que hierva Tiene que esperar a que hierva Bueno Mientras tanto en otro recipiente añadimos un poquito de leche Con los 200 gramos de maicena Yo son 6 basados de maicena Para los que no tengan para pesar Bueno ya que me haya rubido la leche Le añadiremos la maicena lentamente Acá vamos añadiendo la maicena lentamente Y sin parar de mezclar Porque esto se nos va a espesar ahí mismo Se nos pesa en 5 segundos Eso no se demora Cuando vean que ya se está espesando Ustedes lo que hacen es sacarle el fuego Porque se nos puede quemar No paramos de mezclar Acá es donde les va a salir músculo Y les van a dar calambre de tanto mezclar Si no pueden solo le pido el foro a alguien Que le ayude Porque es que estos vean Ahí yo estoy dándole a eso Y es muy duro Bueno mezclamos muy bien Sin parar Muy importante No pueden parar Con Sin parar Bueno aquí ya Así es como nos tiene que ir quedando Si no le queda así Si ve que le queda muy agüero Le tienen que echar maicena Si ve que le queda muy muy espeso Le tienen que echar un poquito de leche Seguimos mezclando aquí Hay gente que le añade las pasas ya Pues a mi no me gusta Yo se las añado al final Después de Se las pongo encima Para que quede bien bonito Acá seguimos mezclando En forma envolvente Y ya lo retiré del fuego Porque no quiero que se me vaya a ahumar Ni que se me vaya a quemar Y acá seguimos mezclando Como nos damos cuenta Si ya Se incorporó todo Cuando ya la mezcla Queda un poquito gelatinosa Y se nos pega a la paleta Miren como pueden ver Acá se nos pega Acá ya está bien Y listo Ya solo es servir Dejarlo enfriar Y que se Y que se ponga dura eso Y listo Ya así es como nos quedó Si espero que les haya gustado Recuerde suscribirte Y darle like Y ver el próximo video Con los bruñolos Chao